... ... ... Las calles centrales, como vemos, calle 4 para María Artigas y calle 5 para Esther Huete. Dos nadadoras también de Ilcanoe de Madrid. Dos diecisiete cincuenta y ocho es la marca para el Eurojunior. ¿Y será el objetivo? Vamos a ver si alguna nadadora se une a Laia Martí y en ese Eurojunior podemos tener a dos representantes de cuatrocientos estilos. Tres nadadoras han bajado la mínima. Treinta a diez para Huete, seguida de Ramos y Artigas. Todas en un pañuelo en menos de una décima. Y poco a poco en la espalda que se empieza a mover Fichas Artigas. Mejor espaldista que todas las demás. Tiene la cabeza muy quieta, flotando muy bien y avanzando. Muy coordinada. Va más a trompicones. Esther Huete. Muy académico de estilo de María Artigas que pasa la primera. Uno cuatro treinta y dos. Pase de treinta y cuatro. Espalda. Hasta ahí, ¿eh? Para hacer la mínima. Si consiguen aguantar el ritmo. Hasta ahí, ahí. Es buena brazista también María Artigas. Nos está viendo muy bien a ambas. Estar ahí en esas calles centrales, controlándose. Las dos buscando el mismo objetivo. Es estar en ese Europeo Junior. Pero vemos cómo se está marchando María. Fantástica, María. Ahora viene el Kroll. Tramo tremendamente complicado. Uno cuarenta y cinco cuarenta y cuatro. Tendría que acabar en treinta y dos segundos. Difícil, pero no imposible. Es muy difícil nada de Kroll en los estilos. Muy buenos colistas que en los estilos se desfondan. Mira la memoria Rae en Locti y en Río. Cómo se desfondó en el último largo. Y Pereira. Muy difícil cambiar de grupo muscular. Y si no estás fino, lo acusas. Poco a poco se va acercando. Esther Huete a Artigas. Ahí se le va a ir por poco. Dos dieciocho treinta. Por ocho décimas. Y la lástima lo ha tenido cerca María Artigas. Esa mínima para el Euro Junior. Por ocho décimas. No podrá estar en esta prueba en el Euro Junior. Vemos la cara de decepción de la nadadora del canoe. que buscaba esta última oportunidad para estar en el equipo Junior. 219.